¿Qué pasa con el diálogo? Dejando los egos a un lado, si nosotros nos ponemos a pelear, a discutir, no se logra nada, cada uno por su lado y al final quien sufre el ciudadano, hay que ser mea culpa también, yo entiendo que no le debe haber gustado lo que yo dije el 9 de octubre, pero a los guayaquileños y a mi tampoco me gustó que parte de su equipo, de su meeting político, de sus militantes o de la gente que lo respaldaba, hayan buscado boicotear los 203 años de independencia. La independencia de Guayaquil, que lo vio la prensa, lo vio todo el mundo, no es algo que yo me estoy inventando, entonces a partir de ahí, como primer personero de Guayaquil, como alcalde de Guayaquil, por supuesto que me dolió y dije lo que dije, pero yo he conversado algunas veces con Daniel, conversamos durante la primera vuelta, nos hemos reunido, él sabe que mis intenciones por el país son buenas, por Guayaquil buenísimas también y tiene las puertas abiertas para conversar, nosotros queremos trabajar así como hemos trabajado con el presidente Guillermo Lazo, con el gobernador Tabaki, con diferentes actores políticos nacionales, diferentes ministros, vino también en su momento el ministro Olsen, ha venido mucha gente y nosotros los hemos recibido con las puertas abiertas y los seguiremos recibiendo con las puertas abiertas buscando lo mejor para los guayaquileños, tan simple como es. ¡Gracias!